Díaz, mi nombre es Manuela Díaz y jugué un gran papel en la política. Nací en el 26 de junio de 1786. Me cansé con Juan José Duarte cuando mi hijo Juan Pablo Duarte se fue a Venezuela. Mi esposo falleció. Cuando mi esposo murió, mi hijo Juan Pablo Duarte dijo, Madre, ¿puedo llevarme todos los bienes de papá y llevarlos a la Trinitaria? Y yo dije, sí. Y me quitaron mi casa. Morí en el 1858 en el 31 de diciembre. El momento más querido de toda mi vida, desde mi nacimiento a muerte, fue que mi hijo volviera aquí al país, República Dominicana. Y colgué una bandera en la ventana de mi casa. Fin.